¡Oye! ¡Felicidad y alegría es lo que más! ¡Aranca muchachos! Mira lo bueno que tiene la vida No sufras por los problemas Que no valen la pena Mira lo bueno que tiene la vida Siempre hay esperanza Ya no te detengas Oye mi hermano, ¿qué es lo que pasa? Ponte a reír, no sufras más No te desesperes, ten paciencia Que viene algo mejor Mucho más de lo que esperaba La vida da muchas vueltas Ya sanará lo que enfrentas Solo vive y sé feliz Mira lo bueno que tiene la vida No sufras por los problemas Que no vale la pena No vale la pena, no Mira lo bueno que tiene la vida Siempre hay esperanza Ya no te detengas Sonríe que la vida es bella Cada día es una esperanza Una nueva oportunidad Para hacer tus sueños realidad Solo hay que tener fe Y creerlo nada más La vida da muchas vueltas Ya sanará lo que enfrentas Solo vive y sé feliz Mira lo bueno que tiene la vida No sufras por los problemas Que no vale la pena No vale la pena sufrir Mira lo bueno que tiene la vida Siempre hay esperanza Ya no te detengas No te detengas Que lo bueno está por venir ¿Con qué? Belina La muñeca de la salsa La vida es bella Solo vive y sé feliz Solo sé feliz Solo sé feliz Que la vida es bella La vida es bella Solo vive y sé feliz No dejes que nadie Pa' que tu luz brilla Y no te detengas La vida es bella Solo tienes que reír Solo tienes que reír Porque la vida es bella La vida es bella, señor A lo sé Perspectivo Balanti La vida es bella, solo vive y sé feliz Ponme las manos arriba, cantando el corito que estamos gozando La vida es bella, solo tienes que reír Sacúdete, quítatelo, mando, échalo acá, vamos a Guanachá La vida es bella, solo vive y sé feliz